Después de su salida del Cairo, así arribó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la ciudad egipcia, Char Echeim, para participar en la cumbre del cambio climático, que abordará tres temas principales, mitigación de efectos de gases. Bernadero, adaptación a la situación actual del calentamiento global y el financiamiento ambiental, fue recibido por la ministra de Cooperación Internacional del gobierno del presidente, el Sisi. Este lunes será la inauguración de la COP27 y se prevé que el mandatario venezolano intervenga en la mesa de trabajo de la seguridad alimentaria y el día martes en la plenaria central de la cumbre climática. Se espera la participación de al menos 197 países del mundo en la cita que inicia este 7 y concluye el 18 de noviembre. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien.